Muy buenas, pero muy buenas a todos. En estos momentos vamos a hacer unos ajustes de terminal que todavía siguen estando en buenas condiciones. Quiero compartir con ustedes qué razones tenemos en cuenta para saber y tomar la decisión de cambiarlo o si todavía podemos alargar un poco más esa vida útil de ese terminal. Lo primero que tenemos en cuenta es donde trabaja la rótula, el asiento donde ella hace la presión en qué estado está. En estos momentos podemos apreciar en este terminal en particular que el asiento, la rótula está excelente. Este es un terminal que tiene grasera. Los terminales que tienen grasera regularmente traen un ajuste de resorte porque hay unos terminales que vienen sellados sin grasera de lubricación y lo que traen internamente es un ajuste en un material plástico o de teflón o de nylon. Este por ejemplo está un poco más suelto que aquel. Es un terminal direccional porque es ovalado. Podemos ver que es ovalado. Así vienen los terminales direccionales y vemos que no hay un desgaste en cierta manera excesivo, peligroso, con riesgo para hacer el proceso de ajuste. El proceso de ajuste lo hacemos en la prensa hidráulica. Pero yo ahora quiero compartir contigo cómo es un terminal en su parte interna. Aquí podemos ver, es una misma referencia. Este terminal, por ejemplo, es referencia tipo por cargo. Así es el terminal. Este también es lubricado. Vamos a ver qué hay internamente en un terminal lubricado. Ellos vienen remachados. Aquí hay una tapa que hace el sello. Vamos a retirar esa tapa con un proceso de pulido. Vamos a usar la pulidora. Vamos a usar la pulidora. Cuando hicimos el proceso de pulido nos muestra la línea, la línea de unión de la tapa con la estructura. Es solo darle un pequeño golpe. Y ahí salió la tapa. Vamos a recogerla nuevamente. Aquí tenemos la tapa superior. Y aquí sale el terminal. Como tal. Vamos a limpiar aquí lo que tiene allí. Aquí está la rótula. Muchos traen la rótula, la esfera completa. Este tipo de terminal, por ejemplo. Esta referencia. Trae la rótula con unas líneas de lubricación. Aquí está la rótula, pero trae media. Ella asienta. Vamos a limpiar un poco acá. Con mucho cuidado porque hay filos, filos de corte. Y ella asienta en el fondo. Lo recibe un mismo cono que acopla con el diámetro de la esfera. Para hacer su proceso de movimiento. Luego, por ejemplo, muy seguramente ahora buscamos el resorte. No veo el resorte. Aquí está el resorte. Veanlo aquí. Vamos a traer un poco de líquido para limpiar un poco ese exceso de grasa. Hay que abastecer un poco más de líquido para limpieza. En este caso usamos gasolina, combustible para automóviles. Y limpiamos aquí el resorte. Es un resorte. Originalmente vienen cónicos para que en el proceso de hacer la presión puede quedar en cierta manera hasta plano. Bueno, con el trabajo va perdiendo esa presión que ejerce porque la tapa se va soplando por la misma presión hacia arriba. La tapa que hace las veces de topo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la que hace el contacto con la esfera. Ya sabemos el asiento en el terminal para que ella gire. Luego viene esta arandela que también trae una forma esférica en la parte de arriba. Luego viene el resorte y la tapa superior. Todo eso hace un sánduche, por decirlo de una manera, una presión y es lo que hace que el terminal esté ajustado. Por eso nos animamos a ajustar este tipo de terminales, porque lo que hacemos es restablecer la posición original de la tapa superior. Al hacerle la presión, ella ejerce una presión sobre el resorte, que empuja a su vez esta arandela, que es la que se posesiona en la rótula del terminal y la pone ajustada. Vamos entonces ahora a la prensa hidráulica para hacer ese ajuste. Nos limpiamos un poco la mano, vamos a mover el vireo hacia la prensa hidráulica. Aquí estamos ubicados en la prensa hidráulica. Y nos llevamos la barra. Los terminales que queremos ajustar. En este caso aquí tenemos el terminal. Lo colocamos en la prensa. Encendemos. Yo aquí tengo un dispositivo que me da más o menos el diámetro. Y ejercemos una presión. Al ejercer la presión. Lo que queremos es que esta parte, que es la que sostiene la tapa, hunda la tapa un poco hacia adentro. Voy a colocar... Un suplemento. Y aquí ya nos ajustó. Ya aquí el terminal quedó fuerte, que lo ha ajustado. Porque hicimos de que la tapa, que era la posición de tope, se inclinara un poco hacia abajo. Hacemos lo mismo con el otro. Revisamos cómo va. Todavía le hace falta. Colocamos el dispositivo. Él se queda, entra en guía, en la misma situación. Y efectivamente, él ya ajustó. Ya tiene el ajuste. O sea, ya el resorte quedó haciendo la presión necesaria para que la rótula del terminal quedara en una posición de ajuste. Y de esta manera, mis queridos amigos, hemos ajustado un terminal y hemos explicado las razones de por qué elegimos alargar un poco más la vida útil de ese repuesto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por tu tiempo. Gracias.